Soy el doctor José Manuel Mireles Valverde en el Cerezo de Tepic. Hoy es viernes 13 de enero. Quiero reportar que el gamagrama que ordenó el cardiólogo del mes de abril del año pasado no se me ha llevado a cabo. A pesar de que la Suprema Corte mandó un aviso el 21 de octubre al director del penal de Hermosillo que en 24 horas me tenían que realizar el gamagrama con medicina nuclear. Pero el día programado para hacérmelo me trasladaron supuestamente a Morelia pero me dejaron en Tepic. Aquí el día primero de diciembre me visita una internista y ordena las pruebas de holster, ecocardiograma y el gamagrama con medicina nuclear. No sé qué está pasando porque incluso ya me habían traído a la noche a que me rasurara todo el pecho porque iban a hacer los estudios al día siguiente y hasta ahorita no ha habido ningún estudio. Debo decir que ya he tenido dos caídas aquí en la estancia donde me encuentro. Según comentarios de los médicos que me están atendiendo son desvanecimientos porque tengo la frecuencia cardíaca muy baja. Me baja de 60 y pues yo me voy al suelo. Ya tuve lesiones en la pierna derecha y en el brazo, en la mano izquierda en la segunda caída. En la primera caída nomás me lesioné la mano derecha porque no alcanzo ni a meter las manos cuando llevo ya al suelo. Bueno, si es necesario que de alguna manera mis abogados o quien nos esté escuchando vean la forma de que se me traslade un lugar donde sí se me puedan hacer estos estudios. Repito, la internista que me revisó y me hizo el último electrocardiograma, indicó que era urgente las pruebas de holster, otro ecocardiograma y el gamagrama con medicina nuclear. He estado recibiendo los medicamentos en tiempo y forma, de eso no tengo ninguna queja, la alimentación es la adecuada, las pruebas de sangre de todos los días para ver mis niveles de glucosa y me checan la presión y la frecuencia. Pero incluso ha habido ocasiones en que en cada minuto tengo hasta cuatro veces de irritmia, o sea, deja de latir el corazón hasta cuatro veces en un minuto. Entonces, el pendiente es eso, la preocupación es esa. La internista ordenó que no haga ningún tipo de actividad, ningún ejercicio, nomás camino un poco alrededor aquí de mi cama en la estancia donde estoy, pero hay veces que por necesidades de atender algún dictaminador o algún comunicador de los jugados tengo que caminar hasta el área de locutorios allá donde ven los abogados a uno y realmente, aunque sienta que me voy ahogando por el camino, pues trato de sobrevivir. Pero sí es importante que ojalá puedan hacerme el favor de prestar atención. En Hermosillo, cuando yo mandé el mensaje el 21 de octubre al tribunal, el 23 de octubre llegó la respuesta diciéndole al director del penal que tenía 24 horas para resolver mi situación de salud y que en base al artículo cuarto de la Constitución, fracción tercera, el único responsable de la salud de todos los que estamos internos es el director de un centro penal. Entonces, ahorita yo no sé en dónde esté el bloqueo. Ya hace un tiempo te anuncié que estaba siendo hostilizado de muchas maneras y ahora la situación de bloqueo es la falta de la atención profesional adecuada que necesito debido al problema cardíaco que padezco y que realmente me preocupa porque en el mes de diciembre, repito, ya he caído dos veces aquí simplemente al bajarme de la cama o al salir del baño. Es lo que quiero comentar. Ojalá se preste atención a esta demanda y se vea la forma de resolverla lo más rápido posible. Por eso demando, solicito, apelo a ser trasladado a Morelia, que es donde yo sé que puedo tener todas estas atenciones en salud, tanto por nuestro gobierno del estado como por los directivos del centro penal con el aval, pues, precisamente de la Secretaría de Gobernación Federal y del señor coordinador del órgano de prevención y readaptación social. Es la persona que me ha visitado dos veces. De hecho, este señor coordinador fue el que ordenó que me atendiera lo más pronto posible y al día siguiente vino la internista a hacerme el electrocardiograma y a indicar los estudios urgentes que necesito. Pero eso fue el primero de diciembre y ya estamos a 13 de enero. Estoy preocupado porque tengo miedo de caerme. Una vez que me caí, quedé lesionado de la columna vertebral, de la cual todavía no me repongo. Entonces, por eso tengo temor a caerme. Y más que nada, pues, si es un coágulo el que está liberando la zona de infarto, pues sabemos que para eso lo único que viene es la muerte y no hay vuelta de hoja. Por eso es urgente que se me ponga la atención o se me traslade al lugar adecuado donde sí se me presten esas atenciones que necesito. Muchas gracias.